¡Hola! ¿Dónde estamos? Estamos en... ¿En dónde? Estamos en el Ézaro ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver la cascada grande Una cascada muy grande que lleva mucha agua Sí, vamos a ver ¿Y ahora de dónde salimos? ¿De dónde venimos? De Coruña ¡No, mentirosa! ¡Qué manía con Coruña! ¡Del cole! ¡Claro, del cole, no de Coruña! ¿Tú fuiste a Coruña hoy? ¿Fuiste a Coruña? ¡No! De nadie ¡De ahí no! ¡No! ¿Custa a nadie? ¿Y qué tal lo pasasteis en el cole? ¡Bien! ¿Sí? Pues ahora vamos a ir por aquí A ver si os gusta ¡Vale, mamá! ¡Cornamos! ¡Vamos, chicas! ¡Sí! ¡Despacito, vale! ¡Vale! ¿Qué haces, Loki? ¡Vale! ¿Pero tú estás Loki o qué? ¡Vamos para allí a la cascada! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la cascada que aún no llegamos! ¡Corre! ¡Val, mamá! ¡Pasí, mira la cascada! Clara, ¿sabes nada? Hola guapi ¡Felicidades! Mira, mira Nora Chica, chica Sí, eso es lo mismo Ahora nos tocó calienta Pues aquí, es el chocococco A ver, nada, bienvenido ¡No! 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 ¿Quién me tira? ¡No! ¿Chicas? ¿Chicas? ¿Quién me tira? ¡Yo! ¡Ahora, cómo te bajamos! ¡Napito! ¿Quién me tira? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué, chicas? ¿Os gusta la cascada? Sí, está aquí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más os gustó de lo que hicimos ahora? Pues las escaleras. Las escaleras, este paseo, tan chulo. Sí. Ahora vamos a ir a la piscina. ¿Vamos a ir a la piscina ahora? Pero aún es muy temprano, aún queda una hora. Y por eso que ahora estamos dando un paseo mientras, ¿no? Para hacer tiempo. No, porque la chica va a llegar y va a llamar a Clarín Pauli y no está. Sí. Sí que está, ¿cómo no vais a estar? Tenéis que estar, ¿no? Vamos, venga. Vamos. Pues venga, vamos caminando ya, venga. Vamos, Paula. ¿Qué me quieres, dar la mano? ¿No quieres correr detrás de tus hermanas? Chicas, esperad. Papi, tienes una pupa, sí. ¿Tienes una pupa? Me duele a mi puño. ¿Y luego de qué es? Sí, porque no hay nada. Ah, porque estás creciendo. ¿Te duele la pierna porque estás creciendo? Sí. ¿Sí? Sí. Pero no te duele tanto, ¿te duele tanto? Sí. Ay, mi madre. Entonces, ¿qué vas a ser? ¿Muy grande o qué? ¿Sí? ¿Vas a ser tan grande como yo? Sí. ¡Jolín! Despacito por ahí, chicas. Venga, sube. Despacito. ¿Ya te pasó la pierna, Paula? No. Ah, como no te quejabas. Vamos, vamos. Papi, yo te tengo un regalo para ti. ¿Tienes un regalo para mí? Sí. ¿Y qué es? ¿Y qué es? No sé, es un secreto. ¿Es un secreto? Sí. ¡Oh, pues yo quiero saberlo! Una moto. ¿Una moto me vas a comprar? Sí. ¿Sí? No. Papi, díte, tienes a boli. ¿Sí? Sí. Ah, ¿qué tengo ahí, mamá? Un patinete chuli. ¿Un patinete chuli? Sí, para ti solo. ¡Oh! ¿Para ir a trabajar? Sí. ¡Oh, gracias! Y para el paseo. Ah, y para andar de paseo, ¿vale? Sí. Muy bien. ¿Para clara? Dile a mamá, dile a mamá. Que es el día del padre y... Solo para papá. ¿Eh? Solo para papá. Solo para papá, claro, porque es el día del padre. Porque es un malito. Dentro de poco, queda poquito ya, ¿verdad? Y para mamá. ¿Y para mamá también? Sí. Y para el padre del mundo. Dile a mamá que espere. Paula, pero el regalo no era para mí. No, amigo, tú tienes un regalo para mí. Sí, y para ti. ¿Qué? ¿Qué regalo es? Dile, dile que me vas a comprar a mí. Quédate un regalo para ti. ¿Qué es un secreto? Me cuentas el secreto. Mire, te cuento ya el secreto. ¿Qué es un secreto? Para mí, pero yo no quiero. Yo no pienso. ¿Te cuento ya mi secreto? A ver, cuéntame tú. A ver. No, me lo he oído o no, me lo tienes que decir. Sí, por fin, por fin, por fin, por fin. A ver, cuéntaselo a la cámara en el oído. A ver, dime. No, eh. A ver, vamos por aquí. Ven por aquí. A ver, dime. A ver, agacho. A ver, me agacho. Sí, claro. Pues tú iré al gimnasio de hogar. Yo voy al gimnasio. Mira, se va a pasar chicas, a ver la cámara. Venga, vamos. Vamos por ahí. Se la va a pasar. Vamos por aquí. Esto es muy bonito, ¿verdad? Sí. Mira qué árbol están grabados. A ver, este. ¿Qué? Mira que... ¿Qué? Mira, mira un palo ahí colgado. Un palo colgado, claro. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿No nos cuentas nada? A ver, cuenta algo. Mira. A ver, cuéntame una historia. A ver, el palo. Sí, está colgado. A ver, ¿no cuentas nada? Eh... Cuéntanos un cuento. La pelicita roja fue caminando por el bosque, que se buscó con un lobo. La abuela se comió el lobo, se vistió con el lobo, se vistió con su abuela, comió su abuela y después pensó que era su abuela. Y después el cazador miró que estaba el lobo acostado mirando y después le mató con la pistola y se colgó la cola por un banco. Te lo estás inventando. Estaba muy difícil, pero yo no lo he dado, pero yo no lo he llamado ¡Ah! pero bueno la historia de clara es a su manera tenemos una bella durmiente ¿qué te pasa repollito? ¿estás enfadada? ¿qué te pasa? está enfadada ¿qué haces ahí con mami? esto es triste ¿y luego? ¿qué te pasa? te riñó mamá ¿y luego qué hiciste? ¿se marchaste corriendo? ¿abrir la barriga de clara? sí, pues no se puede marchar que se comió a nadie y te la llenamos de piedras no, ahora no empezó ahora no empezó ya no empezó vamos a ver el video ya 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 ya